Hace tanto tiempo Deseando esa humilde entrega de un adorador Que solo se postra ante mi presencia Y no las ofertas de una posición Hace tanto tiempo que estoy deseando Que muestre mi imagen que es la del amor Que no se confunde entre tanta gente Que sea distinta solo como yo Que no se divide como suele a veces Entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzar ser más grande que el otro Si en el universo el grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria Y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas y ve que el cautivo Que aclaré la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Brinda esperanza y la alma ajusteada Yo quiero una iglesia que es tan herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras si llegas de paz Donde mi palabra será su alimento Allí quiero morar Una iglesia que con su heredad Perfunde mi trono merece el lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia Entre el día y el mar ¿Dónde está la iglesia que fue perdonar? Y que fue librada del castigo atroz Aquella que al ver si el buro ha caído Le tiende la mano y perdona su alón Iglesia despierta Ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas y ve que el cautivo Que perdente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Brinde esperanza a la alma angustiada Yo quiero una iglesia que sale la herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras si llegas de paz Donde mi palabra será su alimento Allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas y ve que el cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada Brinde esperanza a la alma angustiada Yo quiero una iglesia que sale la herida De esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas Se sientan seguras si llegas de paz Donde mi palabra será su alimento Yo quiero un rebaño donde mis ovejas